...ya al señor Juan Cheput, ex ministro y ex congresista de la República. Señor Cheput, muy buenas noches, un gusto tenerlo. Igualmente, Carlos, es un placer conversar contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Quisiéramos primero justamente conversar en un inicio respecto a esto, o sea, a este gabinete que acaba de, el día de hoy, juramentar la presidenta Dina Baluarte. Obviamente, el señor Pedro Angulo no tenía la talla, al menos el matiz político que se requería, y ha confiado ahora en Alberto Otaro, quien asumía, tenía el cargo de ministro de Defensa. ¿Le será suficiente este Premier con estos cambios, cree usted, señor Cheput? Creo que no. Creo que la situación se va a convertir en dramática en un par de semanas, o en una semana apenas acabe este interregno de las fiestas. Hemos visto las diversas reacciones de la izquierda que, como tú bien reseñabas en el preámbulo, han continuado, solo como que en cualquier lugar del mundo, entre Navidad y Año Nuevo, hay una especie de burbuja que no nos permite ver el dramatismo de la situación actual. Mira, si nosotros miramos con realismo la situación, estamos hablando que este gobierno ha cambiado cinco ministros en 15 días de gestión. Eso ni siquiera sucedió con el señor Pedro Castillo. Ha cambiado al Premier, ha cambiado al ministro de Defensa, al de Interior. Yo no sé por qué lo cambiaron. Hay algunas razones que a mí me parecen controversiales. Y obviamente ha cubierto las renuncias del de Cultura y el de Educación. Pero son cinco ministros. El error de la Presidenta fue ir en contra de lo anunciado en su mensaje inicial a la Nación de que iba a tener un gabinete de ancha base y que iba a pensar en quedarse hasta el año 2026. Lo segundo fue el gatillador de los procesos de revueltas a lo largo y ancho del país. Y lo primero no lo cumplió. El gabinete ha tenido un gabinete realmente muy limitado en lo político y yo no creo que Alberto Tarola, teniendo él atributos políticos, sea suficiente como para poder capear el temporal que se viene. Ese gabinete merece refuerzos, sin ninguna duda. Hoy en día tiene un muy bajo perfil político. Pero el señor Tarola, ¿cómo califica su designación? Porque al menos en las intervenciones que ha tenido se habla de que va a ser esa bisagra política. ¿Será así? Yo lo conozco a Alberto hace 25 años, desde el Foro Democrático. Y es una persona que indiscutiblemente no es un improvisado. Es un hombre de confianza de la Premier, ha sido su abogado. Es una persona que también ha sido abogado de Yantumala, tiene cercanía al nacionalismo. Es un hombre que toda la vida ha estado en posiciones de izquierda y obviamente tiene contactos políticos con diversas bancadas. Pero una persona como Alberto Tarola requiere de un equipo. Hace mucho tiempo que yo no lo veo a él en un plan de negociación. Lo he visto más en el ámbito jurídico. Que tiene formación política, la tiene. Que va a hacer un mejor papel que Angulo, indiscutiblemente. Que es mejor que el mismo Aníbal Torres, también. Pero que la situación es controversial. Que es un gobierno que no tiene bancada. Que es un gobierno que no tiene voceros. Que es un gobierno que se va a tener que enfrentar a una serie de exigencias en el cortísimo plazo. Que no ha desarrollado una narrativa para ir en contra de la Asamblea Constituyente. Y tampoco del adelanto extremo de elecciones. Es algo que se va a venir a partir del lunes primero de enero. O sea, estamos hablando de una cuestión que está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto yo creo que la Premier o va a tener que hacer esfuerzos esfuerzos para unirse a bancadas como la de Fuerza Popular o APP que han votado con ella y que han estado del lado de ella. A diferencia de Avanza País y Renovación Nacional. Y por otro lado va a tener que hacer contactos con diversos líderes políticos para poder lograr la legitimidad que le va a permitir perdurar en el puesto. De lo contrario la situación se va a poner dramática sin ninguna duda. Ahora, van a ser 16 meses en promedio hasta abril de 2024. Como que también los tiempos han cambiado y las agendas también. Porque ahora se van a tener que concentrar en hacer las reformas electorales. Entonces tal vez eso puede aliviar en algo la atención al gobierno. Mira Carlos, yo el día de hoy en la mañana discrepaba con varios de tus colegas que me preguntaban ya se logró el adelanto de elecciones. No se ha logrado nada, por favor. Es la primera de dos votaciones. Por lo general cuando hay reformas constitucionales la primera pasa como por un tubo y el problema viene con la segunda votación. Nada nos garantiza que en la segunda votación no se logren los 87 votos. Y por ejemplo se tenga que ir al referéndum. Que yo creo que va a ser el juego de la izquierda. Hay que entender a la izquierda. Ahorita se han conseguido 90 y tantos votos. Se requieren dos legislaturas de 87 para que de esa manera se pueda consagrar en este caso la fecha de elección para el segundo domingo de abril del año 2024. Eso es lo que en la teoría hay. Pero ¿qué pasa si no se logran los 87 votos en la votación que tiene que haber en marzo? En primer lugar, el presidente del Congreso ha dilatado mucho el tema. Muchísimo. Hasta marzo. Cuando él puede terminar la legislatura mañana y convocar a la siguiente legislatura desde el primero de enero y de esa manera cerrar el debate a la veredad posible. Pero se ha mandado hasta marzo. Y eso es demasiado. ¿Qué pasa si en marzo las fuerzas de izquierda no le dan los 87 votos que se requieren y de esa manera quedaría una votación mayor a 66 que se ha logrado ahorita y tendríamos que ir al referéndum? ¿Y tú sabes lo que va a hacer la izquierda? Va a decir, muy bien, vamos al referéndum para adelante que eche elecciones y para ver si el pueblo quiere constituyente o no. ¿Me entiendes? Que se hagan las dos preguntas de una vez. Lo que pasa es que en el Perú de hoy, Carlos, estamos en manos no solamente de políticos novatos, sino que hay una opinología en el país proveniente por lo general de canteras como la Universidad Católica con un simplismo que dicen, ah, toma dos es cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho es dieciséis. Así no es la política, pues. La política tiene una serie de matices, tiene una serie de cálculos. En estos momentos, los que conocemos al comunismo, sabemos que están en un repliegue estratégico. Ok, intervino las Fuerzas Armadas, nos lo replegamos. Pero no han abandonado su posición de asamblea constituyente. No han abandonado su posición de adelantar el máximo posible las elecciones. No lo han abandonado. Más bien, la presidenta del país no tiene capacidad para poner puntos en la agenda. Y eso no pasa por una reforma política. Pero ahora, señor Chupo, sin embargo, esto no pasa por Dina Boluarte. Esto pasa por el Congreso. O sea, ella dijo, adelanto elecciones, si quieren abril de 2023, que sea abril de 2023. No, pero ahí está pues el error. Ese es el error, que ella no lidere el proceso. Entonces, ¿acaso Paniagua dijo que el Congreso tome la iniciativa? A ver qué fecha pone para las próximas elecciones. Paniagua lideró el proceso. Convoco elecciones para tal fecha y el Congreso que haga la ley. Eso es lo que hace un presidente. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace un jefe de Estado. Por lo tanto, de los poderes constituidos. Yo nunca he visto en la historia del Perú político, jamás, a un presidente de la República, que en este caso una presidenta, que diga, dejo en manos del Congreso que ellos decían. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que acá ya todo el mundo está paz y amor, pasa a los hombres de buena voluntad. Navidad, Navidad. Hay que ponerse un rollo opositor. La señora no está constituyendo un liderazgo que se necesite en estos momentos. Ella no puede dejar en manos del Congreso porque pasa lo que estamos viendo. Que unos dicen, mañana ha pasado, y nosotros el otro año. Otros condicionan el proceso, como el almirante, este congresista Montoya, dice, si no hay reformas, no hay adelante elecciones. ¿Quién ha dicho que es necesario eso? ¿Quién ha dicho que son necesarias las reformas? ¿Quién ha dicho que la realidad va a cambiar con reformas? Ese es un cuento que nos han metido. Hace dos días, o tres, yo le daba una charla a un grupo de empresarios, donde decía, ¿qué reformas quieren para que el sistema sea menos corrupto? ¿Quieren Senado? ¿Quieren primarias? ¿Democracia interna? ¿Quieren reducir el periodo parlamentario de cinco años a cuatro? ¿Quieren que haya renovación por tercios? ¿Quieren que la fecha de elecciones de diputados y senadores sea distinta de la fecha del presidente? Muy bien, todo eso se puede dar. ¿Para qué? Para que de esa manera el sistema sea menos corrupto. Mentira, pues. Todo eso hay en México, y México es uno de los sistemas más corruptos del mundo. Así es simple. Acá nos venden soluciones mágicas que creen que van a cambiar la realidad. No se cambia. Mira, en estos momentos ya existe la ley de primarias. ¿Quiénes han asistido en el norte del país, en todo el país? ¿Acaso en las primarias se han visto a la gente caminando por las calles para ir a votar, para elegir a los representantes partidarios? Fue un fracaso total. Señor Chocó, pero sin embargo, para ser exactos, primarias no ha habido, ha habido elecciones internas, o sea, donde votaban los militantes de los partidos. Y peor aún, ha sido un fracaso. Peor aún, porque los partidos no han ido los militantes. No han ido los militantes. Primarias. Ni siquiera. Entonces, nos quieren vender la idea de reformas para mejorar el sistema. No es así. Acá hay diversos vectores. Este es un sistema complejo que tiene diversos protagonistas. ¿Quién, por ejemplo, de qué vale que haya reformas políticas si tenemos un sistema de encuestadoras que manipulan a la opinión pública? Coincido con usted en esto, ¿eh? Totalmente. Acá nosotros, acá no creemos en esas encuestas. Repugnante. Así, repugnante. A nivel nacional, para no hablar de nivel local, que podríamos hablar del nivel local, pero a nivel nacional, aparece el señor Forsyth, Johnny Lescano en primer lugar. Llega el día de las elecciones y quedan en quinto. Sin embargo, los mantuvieron en el primer lugar durante todo el tiempo. ¿No? O sea, es repugnante. ¿Eso lo va a cambiar una reforma política? ¿A quién invitan de los grandes medios de comunicación? ¿Eso lo va a cambiar una reforma política? La forma como en esos momentos se informa la gran prensa nacional, ¿eso lo va a cambiar una reforma política? Una reforma política tiene que ver con el debate público. El debate público, o sea, en los medios de comunicación y en los medios de comunicación prefieren a un lagarto o vizcarra que a personas que puedan cuestionar el sistema. Entonces, el tema no es solo reforma. Yo creo que la presidenta de la república lo que tiene que hacer es, como hizo Valentín Paniagua, una agenda mínima que desde mi punto de vista tiene que tener cuatro puntos. Elecciones limpias y transparentes, reorganización institucional de los organismos electorales, OMP, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Si los congresistas han sido capaces de reducir su periodo parlamentario, ¿por qué no lo van a hacer los miembros del Jurado Nacional de Elecciones de la OMP y de la RENIEC? En tercer lugar, reactivación económica. Y en cuarto lugar, no abandonar la lucha contra la corrupción. ¿Alguien sabe dónde está el señor Juan Silva? ¿Alguien sabe dónde está BD Pacheco? ¿Alguien sabe dónde están los fugados? ¿No? Entonces, son elementos de una agenda mínima y sobre eso trabajar pensando en las elecciones del 2024. Perfecto, perfecto. Ahora, para concluir, usted nombró México, ¿correcto? Y nombró también dónde está Silva, dónde está, en fin. Como usted sabe y todos los peruanos Lirian Paredes y sus hijos, la esposa del expresidente Castillo, ya se encuentra en México, ya se encuentra en México, pues, y hay que decirlo, México no es la panacea, México es un narcoestado y eso hay que decirlo. Así que el señor López Obrador, que preferible que se dedique a ver su país, ¿no? y que vea las masacres que hacen, los asesinatos que se cometen en ese país antes de meterse en nuestra problemática aquí. Sin embargo, la esposa de Liria Castillo Walter, apóyame por favor, le cuento, señor Cheput, ha escrito, la señora ya está en, ya está en México y ahora sí está escribiendo. Lo que no hizo en Perú, ¿no? Lo está haciendo ahora. ¿Qué dice? Queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecida por la solidaridad que recibí, que ha recibido mi familia. No sé, solidaridad de quién, de López Obrador, será, pues, porque la cala despidieron con gritos, en fin. Agradezco al gobierno de México y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Unidos no tanto, ¿no? Pedro Castillo está en una cárcel, un penal y ella en México. Segundo, tú y dice, pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Bueno, simplemente siguen utilizando este término, pueblo. Hay que decirle a la señora Lilian Paredes que hubiera sido mejor que se quede en el Perú, que responda a la justicia con la frente en alto y no esté huyendo, ¿no? Acá sí se va calladito, huyendo, ¿no? Y cuando llegue a México escribe, ¿no? Pero en fin, señor Chuput, comentario respecto a esto. En primer lugar, el gobierno ha sido muy eficiente en darle el salvoconducto sin hacer las notas respectivas de protesta. Por ejemplo, el gobierno por un tema humanitario ha podido darle primero el salvoconducto a los niños para que de esa manera puedan marcharse. Hay protección, bienestar infantil en todo el mundo, o sea, no habría problema en que se vayan solos. Y luego dificultar algún tiempo lo de Lilian Paredes. ¿Por qué? Porque se tiene que aclarar el hecho que ella no es una perseguida política, como dice la nota diplomática mexicana. Ella es una persona que tiene que rendirle cuentas a la justicia por delitos penales, por corrupción de funcionarios, por lavado de activos, por ser parte de una organización criminal. pero lamentablemente no ha habido políticos funcionarios en ejercicio ni del poder legislativo, ni un congresista, ni del poder ejecutivo que le aclaren esto a México. Entonces, ante el mundo aparece esta señora como una víctima cuando es una persona que en la práctica se está fugando con el patrocinio, la complicidad del señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí me apena mucho que en el Perú lamentablemente no tengamos un congreso de nivel en el cual se planteen las objeciones necesarias cuando en la política exterior se requieren y tampoco tengamos una cancillería pareciera que todavía está en manos de Manuel Rodríguez Cuadros y de Forsyth, porque no ha tenido la dureza necesaria como para poder contestar a Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy bien lo de la expulsión del embajador mexicano, pero no se puede permitir que se diga, que se señale, que se indique que la señora Paredes es perseguida política. En el Perú no hay perseguidos políticos. Lo que hay es perseguidos por la justicia y en este caso la señora Lidia Paredes tiene que responder por los actos corruptos que ella ha protagonizado. Efectivamente. Señor Juan Cheput, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado todos estos planteamientos y este análisis de la difícil coyuntura que todavía vive el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer también. Un gusto tenerlo. Un abrazo fuerte. Feliz Navidad.